Por otra parte, nuestros diputados tienen un mayor trabajo por delante, ya que los lineamientos aprobados por el Congreso serán sometidos al análisis de la Asamblea Nacional del Poder Popular para su ratificación legislativa en los sucesivos periodos de sesiones. A medida que vayamos completando la elaboración de las normativas legales correspondientes. Como ustedes escucharon, el Congreso acordó convocar para el 28 de enero del próximo año, fecha en que se cumple el 159 aniversario del nacimiento de José Martí, la Conferencia Nacional, la cual en la práctica será una continuación del sexto Congreso dedicada a valorar con realismo y espíritu crítico la labor del partido y también precisar las transformaciones requeridas para ejercer el papel de fuerza dirigente de la sociedad y el Estado que le corresponde en virtud del artículo 5 de la Constitución de la República. Asimismo, acordamos otorgar a dicha conferencia facultades para actualizar los métodos y estilos de trabajo, estructuras políticas y políticas de cuadros, incluyendo ampliar y renovar el Comité Central. Como se expresa en su convocatoria, la Conferencia Nacional estará presidida por la determinación de cambiar todo lo que debe ser cambiado, contenida en la brillante definición del concepto revolución del compañero Fidel. Para alcanzar el éxito, lo primero que estamos obligados a modificar en la vida del partido es la mentalidad que como barrera psicológica, según mi opinión, es lo que más trabajo nos llevará a superar. También será imprescindible rectificar errores y conformar, sobre la base de la racionalidad y firmeza de principio, una visión integral de futuro en aras de la preservación y desarrollo del socialismo en las presentes circunstancias. En materia de política de cuadros, con la elección del nuevo Comité Central, su Secretariado y el Buro Político presentes en la mañana de hoy, hemos dado un primer paso para cumplimentar lo que acordamos en el Congreso, muy especialmente en lo que hace que no es lo que empezará a iniciar un proceso gradual de renovación y rejuvenecimiento de la cadena de cargos políticos y estatales, al tiempo que se mejoró de manera sustancial la composición racial y de género. El Comité Central quedó integrado por 115 miembros, de los cuales 48 son mujeres, el 41,7%, lo que más que triplica la proporción alcanzada en el Congreso anterior, que fue del 13,3%, los negros y mestizos con 36, creciendo en un 10% su representación, que ascienden ahora al 31,3%. Este resultado, que repito, es un primer paso, no es fruto de la improvisación del partido. Desde hace varios meses, venía trabajando con profundidad en esta dirección, con el propósito de conformar una candidatura que tuviera en cuenta la necesidad de lograr proporciones justas de género y raza en la membresía del Comité Central. Fueron seleccionados de la gigantesca cantera de graduados universitarios y especialistas calificados, que la revolución no perdió tiempo en formar. Fueron, son hijos de la clase obrera, surgidos de las entrañas más humildes del pueblo, con una vida política activa en las organizaciones estudiantiles, primero, la unión de jóvenes comunistas y el partido. Jóvenes, en su mayoría, en su mayoría, cuentan con más de 10, 15 o 20 años de experiencia en la base, sin dejar de trabajar en las profesiones que estudiaron. Y casi todos fueron propuestos por los núcleos donde militan como parte del proceso de preparación del Congreso. Nos corresponde, en lo adelante, darle seguimiento y proseguir su formación para prepararlos en interés, que progresivamente con su trabajo puedan ocupar responsabilidades superiores. En la integración de los órganos superiores del partido, no obstante la salida del Comité Central de 59 compañeros, la mitad de sus miembros efectivos, la mayoría de ellos con una positiva hoja de servicios a la revolución, y también nos mantuvimos varios veteranos de la generación histórica, y es lógico que así sea, como una de las consecuencias de las deficiencias cometidas en este ámbito, criticadas en el informe central, que nos han impedido contar hoy, con la reserva de sustitutos maduros y con experiencia suficiente para asumir el relevo en los principales cargos del país. Por consiguiente, seguiremos adoptando medidas similares en esta decisiva dirección, durante la próxima conferencia nacional del partido y en la vida diaria de nuestro quehacer partidista gubernamental y estatal. El compañero Fidel Castro Ruz, fundador y comandante en jefe de la Revolución Cubana, nos dio el primer ejemplo de actitud consecuente en esta materia, al solicitar expresamente no ser incluido en la candidatura del Comité Central. Fidel es fidel y no precisa de cargo alguno para ocupar siempre un lugar simero en la historia, en el presente y en el futuro de la nación cubana. Mientras tenga fuerza para hacerlo, y afortunadamente se encuentra en la plenitud de su pensamiento político, desde su modesta condición de militante del partido y soldado de las ideas, continuará aportando a la lucha revolucionaria y a los propósitos más nobles de la humanidad. En lo que a mí respecta, asumo mi última tarea con la firme convicción y compromiso de honor de que el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba tiene como misión principal y sentido de su vida defender, preservar y proseguir perfeccionando el socialismo y no permitir jamás el regreso del régimen capitalista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!